Hemos estado, la verdad es que buscando ahí convencer a los jóvenes para que se vengan a las filas de CONAFE. No es fácil, porque ellos tienen, pues ahorita hay más becas, a lo mejor sin ir a una comunidad pueden tener una beca, entonces eso nos limita un poquito. Pero la verdad es que considero que con lo que estamos haciendo de manera extraordinaria, debemos de cubrir al 100% todas las localidades, que son cerca de 1.300 en el estado de Durán. Tendría que ser más atractivo, a lo mejor, no en la oficina. Con el apoyo que va a dar el señor gobernador económico a nuestras figuras, creo que va a ser un poco más económico, como tú, digo, de más beneficio para los jóvenes y bueno, van a estar más motivados a venirse a CONAFE.